El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón ya está trabajando en el proceso de observación para tener a los atletas que estarán en el proceso de eliminatorias con miras a los Juegos Deportivos Nacionales 2018. Uno de los deportes en los que están trabajando de lleno es en ajedrez, así lo confirmó el entrenador Fernando Solano. Por ello, todos los sábados de 9 de la mañana a 12 de mediodía en la casa del árbitro ubicada en Barrio Santa Cecilia, se llevan a cabo los entrenamientos como parte del proceso de observación. Ya mandaron las fechas de inscripción y todo, porque ya los deportes colectivos y los deportes individuales ya están en inscripción para más tardar el otro año, en febrero o marzo empiezan las eliminatorias a Juegos Nacionales. El entrenador reconoció que hay muchos jóvenes que ya no formarán parte del grupo, porque ya no tienen la edad, por lo que están en la búsqueda de nuevos valores. Bueno, esto es un proceso ya debido a que nosotros estamos, hay muchos chicos que ya terminó el ciclo, que ya salió de la U20 para Juegos Nacionales, entonces estamos haciendo ahí ciertos retoques para ver cómo podemos enfrentar para participar en equipos individuales, perdón, en equipos tanto U16 como U20 en las categorías femenina y masculina y llevar algunos individuales también como parte del proceso para que vayan quemando etapas en Juegos Nacionales. Solano precisó que el cantón tiene muchos talentos, pero ahora hay otros cantones donde están invirtiendo muchos recursos en este deporte. Algunos sí tienen ya su huella, ya recorrida, o sea, son chicos que ya han ido a Centroamericanos, ya han sido campeones escolares y colegiales, pero estamos en ese proceso de escogencia para hacer una mezcla bien, bien, para poder hacer, pero un dato exacto no lo tengo de cuántos vamos a inscribir para la eliminatoria de Juegos. Pero en este momento, ¿cuántos están en preparación? Hay como unos 30 que están evaluándose para ver con cuánto vamos a hacerle frente a la eliminatoria de Juegos, que cada vez se pone más duro porque con cantones como Nanda Yure, como el mismo pocos sí, están invirtiendo mucho, entonces ya no es tan fácil como antes, sino que ahora hay que codiarse bastante duro para poder pasar a unos Juegos Nacionales. En el 2017, el comité tuvo 24 ajedrecistas en las justas deportivas.